Bienvenidos sean todos ustedes a este, que ya es su espacio habitual de esta hora. Por supuesto, a la misma hora de 5 a 6 de la madrugada por la poderosísima señal de Telecentro, Canal 13. Soy Miguel Otañas y me acompaña el periodista joven, Cristian Cabrera. Buenos días, amigos. Buenos días. Gracias por estar en sintonía en este miércoles, ombligo de la semana. Miércoles 28 de abril del año 2021, por supuesto, a través de la señal de Telecentro y también en Telemicro Internacional. Gracias por estar presente. Y ayer la República Dominicana siguió dando cobertura a un tema que concitará la atención durante mucho tiempo, por lo menos esporádicamente. Se trata del caso Coral. Ahí se filtró. Uno de los abogados de los imputados entregó el expediente que el Ministerio Público tiene como base, como sustento legal para el proceso judicial que seguirá contra los señalados en esto. Resulta que ahí se conoció la información de que al menos tres altos militares estarían involucrados en el proceso de caso Coral. Se trataría de los señores Félix Albulquerque, exdirector nacional de control de drogas. También está ahí en ese embrollo el ex subdirector de la Policía Nacional, Navy Pérez, y también el actual director del Cuerpo Especializado en Seguridad Turística, CESTUR, el general Robiu. Estos estarían habiendo o habrían estado recibiendo en una medida u otra dinero y entregándolo también a su vez al señor Adán Cáceres a través de algunos de sus testaferros, conforme a lo que presenta el Ministerio Público como acusación, lo que daría el traste con todo este proceso que ahora incluye a estas personalidades, tanto así que ayer mismo la Procuraduría General de la República citó al general Albulquerque para que rinda cuentas de estas imputaciones que hay en su contra. Bueno, definitivamente te voy a decir lo siguiente. Lo primero es que este puede ser otro caso sin precedentes en la historia de la República Dominicana. Hace muchísimo tiempo que no se tocaba a alguien del sector militar, sobre todo activo, de ese rango y tan cercano a un presidente de la República. Ahora sí, ese entramado que presenta el Ministerio Público parecería ser espectacular. Parecería ser espectacular no solamente por el caso de la esposa, sino por los demás mandos militares que involucran. Pero también ayer se dio a conocer que está imputado el hijo de la pastora. ¿Ah, sí? Que estaba imputado el hijo de la pastora. No hijo del general, pero sí es hijo de la pastora porque tiene vínculos con una de las empresas. Tiene vínculos con una de las empresas. Entonces, yo creo que este caso, como tú dices, va a durar varias semanas y es algo sumamente delicado. Vamos a ver cómo lo manejan los abogados y el propio Ministerio Público porque todavía los de la operación Antipulpo están calenticos y están en prisión. Sí, sí. Es así. El cuerpo de abogados ya tiene prácticamente todo listo para hoy a las 11 de la mañana conocer el proceso de inicio, vamos a decir así, del caso en justicia. Hoy se tiene previsto el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados, en este caso, hasta el momento 5, porque aquellos que señalamos hace unos minutos no son todavía imputados. Apenas han sido citados o están dentro del cuerpo del expediente que la Procuraduría depositó. Son 195 páginas con las que cuenta el expediente, que incluye cheques, certificaciones, y eso es la primera etapa de lo que el propio Ministerio Público estará utilizando como elementos probatorios para el proceso judicial. De manera que hay que tener presente estos aspectos, hay que tener presente estos elementos que en los próximos días darán al traste si hay o no hay. Y yo estoy seguro, yo, Cristian Cabrera, estoy seguro de que ahí falta gente, ahí falta gente. Todavía hay al menos dos personas que en ese expediente no están sindicadas, pero que serán consultadas y muy probablemente también incluidas en este proceso judicial. Ahora, también ahí tú vas a tener que te vas a encontrar a personas mencionadas que en un momento van a ser imputadas, que solamente por estar en medio de la cadena, ¿verdad? Pero tal vez, sin saberlo, están detenidos. Por ejemplo, no lo estoy afirmando, pero ahí veo el encargado de tecnología, que habla de que era el que introducía la nómina y vaina. O sea, tú no tienes por qué saberlo. O sea, tú no tienes por qué saber, por ejemplo, que en esa nómina hay personas que están cobrando para eso. Por ejemplo, tú te acuerdas aquel que el juez Alejandro Vargas le dijo, pero este millonario no lo sabe. O sea, el tipo tampoco sabía en qué andaba metido, según él. Según él. Según él, ¿verdad? No estamos metiendo la mano por nadie. Ese fue uno de los que mayor carga se le puso en términos de prisión. Exacto. Entonces, tú puedes tener por seguro que así también este expediente incluye a mucha gente que estaba dentro de un proceso porque su función se lo obligaba, pero no necesariamente porque ellos sabían. Eso es nosotros aquí infiriendo. O sea, tampoco estamos limpiando a nadie porque todavía el caso es muy reciente. Prácticamente hoy es que se va a conocer ante la magistrada Kenia Romero el caso. Entonces, vamos a ver lo que continúa apareciendo porque este operativo se realizó el fin de semana y ayer fue que se dio a conocer, lo dio a conocer uno de los expedientes. Lo que quiere decir es que el despliegue de información se está viviendo a partir del día de ayer. Sí. Vamos a ver entonces en lo adelante cómo va evolucionando esto y usted puede tener por seguro que hay otros nombres ahí. Hay otros nombres. El periódico que hay en el libro reseña que la pastora Rosa y Guzmán durante el periodo de campaña realizó varios operativos. Contando con el respaldo de la Presidencia de la República y de Inéspre. Esos operativos en noviembre de 2019, por ejemplo, durante dos días consecutivos en la avenida Nicolás de Obando, en la calle 38 y Ortega 7 del sector Cristo Rey. Allí Inéspre instaló un mercado de productos al que acudieron miembros de la iglesia Chalón, Tierra de Paz de la pastora Guzmán, así como residentes de la zona propiciado por ella, encabezado por Jorge Sorrillo Osuna y la pastora Rosa y Guzmán. Al parecer las relaciones del gobierno, ojo, eso no es delito, hay que tener algo claro, eso no es delito. Pero al parecer las relaciones del gobierno con estas figuras ya mencionadas son profundas y qué más profundas diría yo que tú tener de lado al jefe de la escolta del Presidente de la República, que es una de las personas con las que hay mayor cercanía, que está prácticamente todo el tiempo con el mandatario y eso indiscutiblemente te da una condición de ventaja respecto incluso a otros funcionarios. Se dice que, siempre se habla de que con los jefes se está frío con el chofer y con su asistente, porque son los que en cualquier momento te pueden movilizar o avisar cualquier hecho que se pueda producir en ese entorno. O son los que te pueden dar acceso en un momento determinado. Es así, entonces, me parece que ese elemento fue muy utilizado en este escenario para obtener, digamos, que condiciones especiales, que sin contrataciones, que sin administración pública, que sin demás, todo eso de la mano. Y bueno, ya ustedes ven el resultado, que se destapa este caso que hasta el momento considera la atención de mucha gente en los próximos días. Que te voy a decir lo siguiente, yo todavía no termino de entender cómo es que personas con altos cargos en el gobierno, aunque sea de manera lícita, intentan hacer negocio con el Estado. Yo todavía no lo entiendo, o sea, ¿por qué no pueden abstenerse de eso? Es igual que si usted es una persona de alta relevancia en el gobierno, ¿por qué tiene que tener su familia, a veces cercana a una institución, trabajando? O sea, usted puede decir, bueno, según la Constitución, todo el mundo tiene derecho a acceder a un empleo. Y quizás, quizás no sea ilegal en algunos casos, pero yo creo que la prudencia muchas veces invita más que la ley. Eso es cierto. La prudencia invita más que la ley y te salva de cualquier cosa, de cualquier cosa. Aquí hay personas que han sido mencionadas en casos, luego han sido absueltos, y todavía la gente sigue pensando que son corruptos. Que son corruptos. Entonces yo creo que tu reputación debes cuidarla como de lugar, no tiene precio. Bueno, eso es una de las leyes, de las 48 leyes del poder, es una que establece que guardes tu reputación por encima de todo, como tu propia vida. Entonces yo creo que la ley y te salva de cualquier cosa.